Bueno y seguimos aquí en mi casa, en el estudio mío, donde yo grabo lo que es la música mía. Bueno, aquí vamos a mostrarles otra canción que se viene, que se llama Dancing The Party. Dancing The Party, saluda Nigga Warrio que también me ayudó con esta canción. Aquí está Popo Rap que la está poniendo, tú sabes, suéltalo Popo y dice... Nelly es la más secreta, es lo control, la rumba se vende a mujeres y alcohol, let's get down in the party, let's get free to the end of the song. La rumba se vende a mujeres y alcohol, let's get down in the party, let's get free to the end of the song. La playa quiere todo, todo montado para este weekend, tengo mucha money para gastarle en video. I got my money and gonna spend it all in men. Bolsillos que el día nos controlamos, el que era nosotros, somos primero, los chicas nos ponen perro. Gas on my floor, look at me, I'm the five body, en la disco romperemos la ley de la gravity. La rumba ain't gonna stop, de aquí se paga la luz y el turn of the ball. We shot it like a star, en la disco sabe quién somos, cuando nos venden VIP quedan en shock. Everybody like, whoa, cause we break it, lo número uno in that club. La rumba se vende a mujeres y alcohol, let's get down in the party, let's get free to the end of the song, mucha party in the song. La rumba se vende a mujeres y alcohol, let's get down in the party, let's get free to the end of the song, mucha party in the song. Yo me regalo y cae entre yo de la rumba, mi party es prepa, somos tiles en la jungla. Yo, del que a Luka mato, yo soy mi shari, la masha y la ganancia de mayor. De mayor, de mayor, de mayor, de mayor. Vengo con el en la más secreta, DJ Zapa, no controles, rompiendo la disco nega. Con la sica el backbone, en la calle matando, tengo a todos mis queridos de uno en el fondo bajando. La rumba ain't gonna stop. G-g-g-g-g-g-g-g-g-g, son of my floor, look at me, I'm the five body. En la disco romperemos la ley de la gravity. La rumba ain't gonna stop. G-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g La rumba se prende mujer y alcohol, let's get time in the party, let's get break the dance song, mucha party lento. La rumba se prende mujer y alcohol, let's get time in the party, let's get break the dance song, mucha party lento. Yo, tú sabes que nosotros estamos comandando la web, eh, 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 eh. Ya, 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 ya. Kevin Flores, tú sabes que nosotros somos los primeros. Dinotica Guardiola, guarda de las records, directamente de Calcavera, Colombia, Puerto Rico, RD, República Dominicana. Let's go, let's go, let's go. Ya sabes que todo esto que se viene para los ámbulos más versátiles, para Eurostar Music, DJ Zappa, los controles, ya sabes, comandando la web. Y gracias por todo el apoyo que se están dando, las cosas se están dando. Y bueno.